¿Qué es el espectro de personajes que se presentan en la contienda electoral? Lo que sí demuestra la encuesta es que hay un margen de ciudadanos que aún están indecisos y que es la respuesta a las problemáticas con propuestas lo que va a definir la elección en Bogotá. Hoy el sistema electoral en Bogotá y en general en Colombia permite que personajes reconocidos o personas que ya hayan pasado por el gobierno de las diferentes ciudades se lancen y puedan tener propuestas para la ciudad. Lo importante en este momento es que cualquiera de los candidatos pueda llegar a realmente presentar una propuesta, una línea programática de trabajo para Bogotá y para los problemas que hoy según la encuesta son los que más se perciben como problemáticos para los ciudadanos. En ese sentido, sea Peñalosa, sea cualquiera de los candidatos, lo importante es que se definan respuestas a las problemáticas urbanas que más aquejan a los ciudadanos que son muy evidentes en la encuesta que hoy nos presentan, que son seguridad, movilidad y los temas sobre todo asociados a la infraestructura de transporte y movilidad en la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.